Saludamos a Ariel Ávila, quien se encuentra con nosotros y quien también, a pesar de que ha sido o es de la Alianza Verde, hoy está con Gustavo Petro a la Presidencia de la República. Querido Ariel Ávila, buenos días, bienvenido a Ecos del Conveima en Ibagueto Lima y ¿por qué va a votar por Petro? Buenos días y un saludo a ustedes, nuevamente un honor estar con ustedes aquí en Ecos del Conveima y dos razones fundamentales. La primera es que es el programa de gobierno más sólido, más institucional, más tranquilo y que más se acerca a las propuestas del sector del Partido Verde. Como ustedes saben, yo estaba con Sergio Fajardo y luego de perder, pues estamos con Gustavo Petro y sin duda es de lejos el programa más institucional. Nosotros no vamos a causar un caos institucional cerrando embajadas que no ahorra un peso y si es un problema para el país o pasándonos la ley por la cola o fusionando el Ministerio de Ambiente y de Cultura porque el ambiente es cultura. Ninguna de esas locuras las vamos a hacer. Y lo segundo, la segunda razón es que programáticamente y en los cambios fundamentales creemos que hay mucho más solidez en las propuestas de Gustavo Petro. El acuerdo que firmamos con él acoge varias de nuestras propuestas, entonces esas son las razones, es un tema institucional. ¿En qué momento se volvió Ariel Ávila Rodolfo Hernández una amenaza para la institucionalidad cuando se decía que era Gustavo Petro la amenaza para la democracia colombiana? Pues mira, yo lo que siento es que Rodolfo Hernández, digamos porque boconea mucho, es el que ha subido, pero la gente cada vez que lo escucha pues ya es una locura. De hecho, ese famoso chiste que dice que si Rodolfo Hernández escuchara Rodolfo Hernández votaría por Petro. Cada vez que él habla pues está perdido, es una máquina de perder votos. Y es lo que él ha dicho, lo que nos lleva a este caos institucional. Figúrese usted, por ejemplo, atreverse a decir que va a gobernar en una conmoción interior aún sabiendo que es ilegal y que gobierna mientras la Corte Constitucional tumba ese decreto. Pues eso tiene un dolo, eso es ilegal. Entonces ese señor pues llevará a Colombia a un caos institucional por lo que él ha dicho, no por lo que yo me esté inventando, sino él mismo lo ha dicho. Eso de fusionar el Ministerio de Ambiente y de Cultura, por ejemplo, en el Tolima, con todo este debate ambiental que hay sobre el agua. Imagínese si la autoridad ambiental es así de débil, imagínese acabándola. Entonces es lo que él ha dicho, eso no me lo estoy inventando yo, él mismito lo ha dicho. Bueno, pero Petro también ha dicho que iba a ser Asamblea Constituyente y también cambió de opinión. ¿Eso qué? ¿Eso no le merece también un cuestionamiento, una contradicción? ¿Ya Petro no va a ser constituyente si es presidente? Nosotros dentro del acuerdo firmado con el candidato Gustavo Petro tenemos una serie de líneas y no está eso y se mantiene el hilo constitucional. Rodolfo Hernández no se ha retractado en nada de lo que ha dicho y de lo que ya acabo de mencionar. Entonces nosotros no vemos ni siquiera en temas de lucha contra la corrupción. En el programa de Rodolfo Hernández no hay nada. Pues más allá de que él boconea, no voy a mandar las ratas para la casa, si un presidente no puede mandar a nadie a la casa y eso es cosa de un juez. Y si uno mira las propuestas, pues no hay nada sólido. El tema es, hay muchos vacíos programáticos, en el caso nuestro no hay. Y sí, así estamos. Yo siento que nuestra elección con Gustavo Petro es un cambio tranquilo, es un cambio profundo, pero tranquilo, institucional. Con Rodolfo Hernández también puede ser cambio, pero ni será institucional ni será tranquilo. Bueno, senador Elier Ávila, luego de los petrovideos, la campaña de Petro y el mismo Rey Barreras decidieron quedarse callados estos últimos días. ¿De alguna forma esto es admitir que hubo un error en la campaña de Petro? Sobre el tema de los petrovideos, eso que sale, la forma como hablan, eso es antiético, eso está mal hecho. No hay ninguna ilegalidad en esos videos, también eso hay que decirlo. Pero la forma como ellos se refieren a la campaña, por ejemplo, la de Sergio Fajardo, eso está muy mal hecho. Vuelvo y repito, no hay nada ilegal hasta el momento que se haya descubierto nada ilegal, pero no es ético lo que se hizo. Y lo segundo, nosotros llegamos a la campaña, hemos adquirido una gran visibilidad, como usted lo ha visto, pero por el trabajo, no porque esté escondiendo gente, ni nada por el estilo. Y nosotros en todo caso sabemos que lograr el cambio político en Colombia no era un tema fácil y estamos trabajando y estamos muy confiados. De hecho, les voy a votar una chiva pues acá. Estaba aquí, me estaban informando el tracking de la campaña de ayer, estamos siete puntos arriba. Entonces estamos muy confiados, estamos tranquilos y volteando pues como se dice popularmente. El tema de la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, y todos sus adeptos, sus seguidores, bueno, no solamente su mamá, su esposa, sino la maquinaria que hay en Bogotá, ¿ya se había ido a su juicio con Petro en primera vuelta? ¿O dónde están esos votos de la Alianza Verde que no se vieron en Bogotá para Fajardo? No, de hecho Fajardo logró en Bogotá el 8% de los votos. Nosotros en la Alianza Verde, nosotros no presionamos ni hacemos clientela de ese tipo al que está acostumbrado, por ejemplo, el plan Barreto en Tolima. Nosotros no tenemos esa práctica. Entonces la gente es libre. Nosotros lo que hacemos es el poder de la palabra. Y nosotros dentro del acuerdo firmado con Gustavo Petro está que los proyectos principales de las alcaldías alternativas como Bogotá, Jamundí, Palmira, Jusagasugá, deben garantizarse. Ese fue uno del primer, de hecho fue el primer punto firmado en el acuerdo. Y pues todos estamos haciendo y nosotros vamos a defender hasta el final la administración de Claudia López. Es una administración nuestra, es verde, es de la ciudad capital. Y la senadora Angélica Lozano el fin de semana llegó a la campaña. Yo había llegado hace dos semanas. Entonces, pues ya casi todo, el 90% del partido verde está en la campaña de Gustavo Petro. Solo un pequeño sector, bueno, un sector relativamente grande, Carlos Amaya, quedó en la campaña de Rodolfo Hernández. Todo lo demás pues está con Gustavo. Bueno, hablemos de cómo se beneficiaría el Tolima si gana Gustavo Petro. Yo he escuchado, la verdad no tengo certeza, mi querido doctor Avila, de que a Barreto no lo recibió Rodolfo Hernández en Bucaramanga. No tengo la certeza. Sin embargo, también tengo indicios de que si gana Petro, se podría empezar con el fin del clan Barreto en el Tolima. Se estaría investigando presuntos malos manejos en la administración departamental y el clan Barreto. Usted que ha sido uno de los críticos de este clan, ¿qué piensa sobre si gana Petro? ¿Qué opinaría con los Barreto? Nosotros hemos dicho, a ver, esa es una pregunta que toca explicarla en pedazos. Lo primero, nosotros llegamos a una decisión con Gustavo Petro y en un compromiso que él ha tenido desde siempre, no con nosotros, de no recibir un montón de gente que no nos gusta y que son muy clientelistas, a nuestro criterio son clientelistas y corruptos, y que por tanto no nos gusta. Entre esos está el clan Barreto, digamos, eso es claro. Lo segundo es que lo que pase o no con Óscar Barreto va a depender de las investigaciones que el hombre tenga en fiscalía y pues ahora que se posesione en Corte Suprema de Justicia. No depende del Ejecutivo, no depende de que yo quiera o que quiera Gustavo Petro. Eso pues la rama de la justicia tiene una independencia. Y de las investigaciones de los órganos de control, nosotros esperaríamos que la justicia actúe y que obviamente opere. Y lo tercero, en la democracia, la gente es la que define si cambia o no los clanes. Eso dependerá del próximo año, si Óscar Barreto podría mantener o no la gobernación de nuevo. Pues es muy fuerte electoralmente en este momento. Y eso va a depender del próximo año, pero pues obviamente nosotros no vamos a hacerlo de Duque, a utilizar órganos de control para perseguir oposición o a utilizar la fiscalía como una policía política, como lo hace Nicolás Maduro y como lo hace Iván Duque. Nosotros no somos así. Eso depende, pero sí es obvio que, y yo lo dejo muy claro, donde en una campaña, en un sitio, en una coalición donde esté Óscar Barreto, no hay cubo para mí, y al revés, seguramente. Donde esté yo, no habrá cubo para Óscar Barreto. Entonces yo esperaría que el Partido Conservador no fuera, ni siquiera se declarara independiente, que fuera bancada de oposición una vez nosotros nos posesionemos. Perfecto. Mi querido Ariel Ávila, muchas gracias por estar con nosotros en Ecos del Conveiman y Bagueto Lima. Usted es muy amable. A ustedes un abrazo, mil gracias y siempre con mucho cariño. Mil gracias. Era el senador electo Ariel Ávila con nosotros en Ecos del Conveiman, nuestro ping-pong político.